Muy bien amigos de su canal de Salvador en el Campo, estamos por acá de Productos Lácteos López, acá en Jocoro, Departamento de la Unión, y acá está nuestro buen amigo Nelson, quien es el administrador por acá de Productos Lácteos López. Cuéntanos un poco sobre lo que ustedes están ofreciendo a las personas. Este, aquí le estamos ofreciendo lo que es el queso duro blando, que es este, ¿verdad? Este, le contamos con lo que es la producción también en crema, queso duro viejo, y lo que es el quesillo. Muy bien. Estamos produciendo ahí lo que el cliente pida, ¿verdad? ¿Qué precios les daría a usted, señor Nelson, a los amigos que tienen sus pupuserías, o quieran comprar por mayor, ¿verdad? Que se rebuscan. Este, tenemos la opción de que nosotros pues, este, ya de lo que es entre 10 libras en adelante, damos precios, este, ya para mayor, mayoreo, y lo que es, este, digamos, para la pupusería, ya vendemos lo que es la paila de quesillo, ya le damos buen precio. Igual, el que quiera vender queso, lo que es por marqueta, también, este, va en el precio ahí que le reducimos, ¿verdad? Porque ya cuando compran una libra, dos libras, no le puede dar muy, muy bajo el precio. Muy bien. ¿Cuentan con servicio a domicilio o qué requisito exige usted? Este, por ejemplo, si no está muy retirado de la zona, por lo menos ya unos 20 minutos, pues podemos, o 30 minutos, o va dependiendo de la cantidad que compren. Porque si compra algo, pues ya uno ya se puede mover, ¿verdad? Si es poco, pues no es mucho lo que es. No da para, para, para estar yendo a, a dejar. Muy bien, así que si usted está interesado en comprar queso, crema, si usted tiene ahí su restaurante, su comedor o pupusería, pues puede ponerse en contacto con Don Nelson por acá. Este, va a quedar en la descripción el número de él, o si no pueden contactarme, ve, llamarme, ¿verdad? Quizás hay amigos en el extranjero que tal vez le pueden mandar unas cuantas libras de queso, así que ahí es una muy buena opción por acá de productos lácteos López, vean, Jocoro, vean, Departamento de la Unión. Este, me comentaba anteriormente que también está comprando leche. Cuénteme, ¿cómo está la situación? Sí, este, estamos comprando ahí leche también, los amigos que quieran animar, pues, este, actualmente la estoy pagando a 40 centavos la botella, y esto va conforme va la cuestión de la plaza, ¿verdad? Este, va subiendo. Y luego, pues, en el invierno todos los amigos que son ganaderos saben de que el precio baja en lo que es el invierno. Muy bien, así que si usted está en la Unión o en cualquier otro departamento y quiere vender la leche que usted está produciendo, pues, acá les ofrecemos otra buena oportunidad para que usted pueda ganarle algo, vean, no perder ahí, vean, lo que usted gasta. Así que, muchas gracias, don Nelson, ahí por su entrevista. Así que, queridos amigos, va a quedar también la dirección sobre cómo poder llegar acá. Va a quedar la dirección vía GPS para que ustedes se ubiquen rápidamente, vean. Pero también usted puede compartirla. ¿Cómo pueden llegar por acá? Este, aquí los encontramos en los caimitos, se llama el desbillo, ¿verdad? Pero estamos siempre enfrente de lo que es la carretera por la gasolinera, la conocida antes como la NEMA. Ahora le han cambiado el nombre a la gasolinera, que es la 46, Texas 46 creo que la han puesto. Este, estamos cerca de la gasolinera, viniendo del lado de Santa Rosa, este sería mano derecha, viniendo de esa medida, la mano izquierda, estamos ubicados.